Lo material no sirve de nada si por dentro estás vacío Te consume el pensamiento al ras de los giros Pero sigo recto, lo conecto, si esto es el paraíso estoy en el correcto Sentimientos duran momentos, yo no me como el cuento No soy como siento, lo siento, para qué recurrir al lamento si te podés levantar La vida hay que rebuscar, queremos conocer todo y no conocemos ni el mar Me miro al espejo, mucho complejo, pero no me voy a dejar Llegan las malas si te querés alejar Venía el viejo y decía nada mejor que un asado y escabear Ya se fue, pero mi mente siempre queda en ese lugar Consejos del Duke Life, potencia del Punchline 24-7-HH es lo que hay Reyes del Under, goodbye Si sos de Torcuato, like Los perros de siempre en el mic Román, Matías y Valen Stray Y mientras tanto el sonido auditivo ecualizo Soltando giladas que te dejan la jeta en el piso Lo material no sirve de nada Si por dentro estás vacío Por dentro estás vacío Lo material no sirve de nada Si por dentro estás vacío Victoria Borla mula 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 mula, работает Lamba mula 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 mula, trabajacho Men KNOWS B Rabb Gracias por ver el video.